Son 69 las víctimas fatales de coronavirus en el país y la noticia de último momento, Mendoza testeará los casos asintomáticos. Esta es la información de último momento. Sí, porque el subsecretario de Salud, Oscar Sagaz, señaló que se van a realizar análisis a personas con síntomas respiratorios, pero sin nexo epidemiológico con el COVID-19. En medio de la pandemia del coronavirus y en su afán de detectar los casos para evitar la propagación de la enfermedad, desde el próximo lunes en la provincia de Mendoza se va a comenzar a testear los casos asintomáticos. Básicamente se va a trabajar con unidades de carácter sentinela para poder trabajar con estadísticas. En un ratito hablamos con María Elena De Vito, un tema que es muy importante y lo va a charlar con Susana. Y ahora la vamos a saludar a la doctora Karina Coparoni, que es la directora del Hospital Carlos Zaporiti de Rivadavia, porque hay nuevo equipamiento para el servicio de rayos en el hospital. ¿Es así, Karina? ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buen día, Hugo. Buen día a toda la audiencia. Sí, es así. En efecto, el equipo llevó hace dos días. Ayer la gente del servicio de rayos tuvo la capacitación y ya lo tenemos en el servicio y funcionando. ¿Qué tipo de equipamiento es? ¿Para qué va a servir? Es un equipo de rayos X portátil, que lo que hace es introducir la imagen en forma digital con una exposición mínima y haciendo que el paciente, tengamos que evitar el traslado, digamos, del paciente internado hacia el servicio, como el traslado de los chasis. Ustedes sabrán que cuando se hacen una placa, se coloca un chasis en la mesa, hay que ir y revelarlo, ver si la imagen está bien, si está bien se revela, si no está bien hay que volverla a tomar. Este es un equipo digital que transmite la imagen en forma en vivo, en directo, en una pantalla, con lo cual evita ese traslado, tanto del paciente como del chasis, por lo tanto de la circulación de cualquier microorganismo que pueda hacer que se aumenten las infecciones intrahospitalarias o del personal de la salud. ¿Y qué tipo de estudios se pueden hacer con este aparato, Karina? Básicamente todo lo que es una parte de radiografía. ¿Y es del hospital, es propiedad del hospital, o lo han alquilado, lo han comprado? ¿Cómo llega? Es un equipo que, bueno, ustedes sabrán todo lo que es tecnología, tiene precio dólar, y hoy en día con el disparo del dólar ha sido prácticamente imposible poder modernizarse en este sentido. Es un equipo que se ha podido alquilar gracias al aporte del municipio, porque nosotros pasamos la lista de necesidades y el municipio lo que hizo fue hacerse cargo de ese alquiler. Y atento a lo que estamos preparando el hospital para, llegado el momento que tengamos pacientes infectados por coronavirus, la idea es tener todo en condiciones y preparado para prestar los mejores servicios, no solamente para el paciente, sino también cuidando al personal de la salud. ¿Este aparato, por ejemplo, se podría utilizar en el caso de las personas que tengan el virus? Por supuesto. Justamente la idea es que el equipo se quede en el servicio de internación para hacer las placas de tórax, justamente los controles radiográficos de los pacientes más complejos, más complicados que puedan tener afectación pulmonar, como una neumonía y demás. ¿Y durante cuánto tiempo lo van a tener en el hospital? Mínimo lo hemos alquilado por tres meses y eso se va a ir viendo en base a la necesidad. ¿Es de última tecnología? Sí, definitivamente. Hay muy pocos en el país y en Mendoza este sería el único. Karina, ¿y recurso humano para utilizarlo? ¿Está preparado el personal del hospital para eso? Sí, están capacitados porque ellos al equipo ya lo conocían, ellos hacen reuniones anuales donde se van actualizando y van conociendo los distintos equipos y aparatos. De hecho, tenemos técnicos que en su momento habían estado rotando en el hospital central, lo habían visto, algo similar, no tan lindo como este, pero sí, además la misma empresa que lo alquiló se encargó de capacitar a todo el equipo de rayos de aquí del hospital. ¿Es un equipo nuevo o usado? No, no, es un equipo usado que tiene la misma empresa que lo van alquilando y de hecho era el único que le quedaba disponible. ¿Y en Mendoza, en cuántos lugares decías que hay este tipo de aparatos? Tengo entendido que este es el único. ¿En todo Mendoza? Sí, aquí. ¿Y el valor comercial, si uno tiene que comprar ese equipo, cuál es el costo más o menos? No, no, no lo tengo, pero seguramente debe estar por encima de los 2 millones o 3, no sé si no me estoy quedando corto. Un equipo común, un equipo de rayos X portátil común, el que necesita el revelado, con el chance y demás, estaba en 1.200.000, 1.300.000 pesos. Por lo tanto, este debe estar mucho más del doble seguramente. Karina, ¿y se han incorporado algunos otros aparatos para los servicios del hospital? ¿Están trabajando en eso? Estamos trabajando en eso, hemos recibido una serie de donaciones, que ya se han hecho efectivas en los proveedores, pero aún no han llegado todavía al hospital, por lo tanto, por ahora no vamos a hacer ningún tipo de anuncio. ¿Pero qué aparatos serían? ¿Para qué servicios? No, para servicios de internación. Son algunas cuestiones de alta complejidad para atender los casos que sean un poquito más complicados dentro de lo que podemos atender en el hospital, ¿no? Teniendo en cuenta que nuestro hospital, por una cuestión de división regional, es un hospital de baja complejidad. En cuanto a la preparación para lo que puede ser el pico máximo que todos hablan, llegaría a fines de abril, principios de mayo, ¿cómo está el hospital? Ya lo hemos charlado, pero digo, ¿han ido avanzando en algunas cosas que por ahí estaban pendientes? Sí, por supuesto. Nosotros estamos todos los días aquí en el hospital, trabajando básicamente en lo que es la capacitación del personal en forma permanente, adquiriendo todo lo que es el equipamiento de protección personal, desde los barbijos simples, quirúrgicos, comunes para el personal sanitario, hasta otro tipo de barbijos que son un poquito más seguros, que son los llamados N95 o 3M, máscaras, blusones. Básicamente nos estamos centrando en eso, en cuidar al personal de la salud, en la capacitación permanente. Hemos incorporado un par de médicos que nos van a ayudar en el área clínica, y bueno, preparándonos para, llegado el momento, si tenemos que atender una masa del paciente y poder resolverlo de la forma mejor posible. ¿Han recibido algún caso sospechoso? ¿Han tenido que poner en funcionamiento el protocolo? En el hospital no. Los trajes que deben utilizar los médicos, esos trajes que uno ve en la tele, en los distintos noticieros, ¿ustedes los tienen en el hospital? A ver, en la tele se ven un montón de cosas. Nosotros estamos asesorados con un infectólogo, que se reincorporó al hospital después de un tiempo largo del que no teníamos infectólogas, y la doctora nos ha dado todas las normativas de en qué caso se debe usar cada equipo. Esos equipos los hicimos preparar por la farmacia, la parte de esterilización de la farmacia, donde los hemos definido, el número uno, el número dos, y en todas las áreas donde van a recibir pacientes, ya sea que ingresen por guardia o por la internación para servicio de clínica, están esos kits disponibles. Se sabe ya en qué caso debe usar cada uno y demás. Carina, ¿el lugar que estaban acondicionando para los pacientes que deban quedar aislados, ¿ya está habilitado? Ya está en funcionamiento. ¿Ya está listo para ser utilizado? Sí, 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 ya está en funcionamiento, tiene personal ahí, la verdad que todavía no lo hemos podido ocupar en forma efectiva, porque como te decía recién, no hemos tenido ningún caso sujeto. Bueno, nos consultan sobre la infectóloga del perrupato, no, es inmunóloga la médica que incorporó el hospital Saporiti, que se quedó sin trabajo en el perrupato. La doctora es una doctora que tiene las dos especialidades. Primero que nada hizo la especialidad de clínica médica, hizo la residencia de clínica médica en el hospital italiano, y como residencia de segundo nivel hizo la especialidad de inmunología en el hospital central de Mendoza. Nosotros en principio la hemos tomado a la doctora, está en el servicio de clínica médica, por ahora va a estar haciendo solamente clínica médica, y una vez pasada esta crisis epidemiológica del coronavirus, la idea sería hacer el desarrollo de la inmunología en el hospital Saporiti. ¿Preocupa, Karina, que se hayan conocido que dos médicos tienen coronavirus, que trabajan en una clínica privada de la provincia, y que el propio director de la clínica dijo, hay más casos, no son los únicos? Yo personalmente no estoy al tanto de estos otros más casos, lo que conozco es la información oficial. No es de sorprender porque, digamos, el personal de salud, tanto médicos como enfermeros, técnicos, van a ser la primera línea de batalla, o los que más van a estar en contacto con los pacientes infectados. Entonces, no es de sorprender de que el personal de la salud termine infectándose. Ha pasado en todas las partes del mundo, inclusive en aquellos que pertenecen al primer mundo, si se quieren. Entonces, justamente lo que estamos haciendo desde este equipo de la dirección del hospital es priorizar los equipos de protección de la salud y la capacitación. Existe la posibilidad... ¿Cómo hacen ustedes los médicos, por ejemplo, que tienen familia, para evitar estar en contacto? Porque ustedes permanentemente ponen en riesgo su salud en cuanto a la atención de los pacientes. Y hay un grupo de médicos del central que se fueron de la casa por estos días, en este tiempo, y han alquilado un departamento, están todos juntos para evitar mantener relación con la familia. ¿Lo han pensado ustedes ahí, o en lo personal, vos cómo haces, por ejemplo, con tu familia? En realidad eso depende mucho de cada uno. ¿Te imaginas que no todas las personas por ahí tienen la posibilidad de contar con una segunda casa, o un lugar, viste, donde poder aislarse del resto de su familia? Sí, lo que hacemos es extremar las medidas de prevención con respecto a la distancia, la higiene de manos, el tema de la ropa, pero sí, ha llegado el momento, muchos ya hemos notificado a nuestra familia que es probable que mantengamos una distancia que no sabemos cuánto puede llegar a durar. Una distancia que puede ser en sectores de la misma casa o inclusive en otra casa. Nos consulta un oyente, ¿hay recurso humano en el Saporiti para enfrentar al virus? En lo que está el Saporiti tiene un recurso humano sumamente valioso, sumamente valioso, porque bueno, por ahí lo que le ha faltado es recursos materiales o tecnológicos y justamente lo que queremos hacer de esta nueva gestión es potenciar eso. y potenciar el tema de la capacitación permanente, tratar de adquirir profesionales en nuevas especialidades, que bueno, en el poco tiempo que llevamos, que hace un mes y unos días que estamos a cargo de esta gestión, ya al menos hemos logrado incorporar dos especialidades que el hospital no tenía, como es la infectología y la inmunología. Bueno, porque uno dice, ¿de qué vale a veces tener tanta cantidad de camas si se habilitan los distintos lugares que ya se han mencionado, si no hay médicos para que atiendan a esas personas o enfermeros? No, no, médicos hay. De todas formas, ante la emergencia sanitaria, nosotros tuvimos la visita de gente del ministerio el lunes y lo que se va a hacer es redistribución del personal sanitario. Van a haber hospitales o centros de salud que por ahí van a poner a disposición sus médicos para distribuirlos a otros hospitales que tengan mayor cantidad de internación. Entonces, ¿es probable o no sería de sorprendernos que nuestro hospital, porque tiene un nivel de complejidad bajo, termine siendo el receptor de aquellos pacientes que tengan una baja gravedad, baja afectación por coronavirus y que seamos receptores de pacientes código verde, digamos, del hospital Perrupato o de zonas como La Paz o Santa Rosa. Por lo tanto, deberíamos recibir también médicos que nos ayuden a sostener esa cantidad de pacientes. Más allá que decías, no hay ningún caso sospechoso en el hospital. ¿Han recibido algunos pacientes con síntomas que probablemente no son de coronavirus, pero que han llegado preocupados o con la sensación de que pueden tener coronavirus? A ver, nosotros en esto tenemos que ser muy claros en lo que es la definición de casos. Atento a la definición de casos, el personal de la salud o aquellas personas que nosotros tenemos hoy ubicados en las primeras ventanillas del hospital, que sería el triage, ellos están capacitados y los estamos haciendo en forma permanente, que repasen la definición de casos y demás. Hoy por hoy, el nexo epidemiológico está dentro de lo que es la definición de casos. ¿Sí? Sí. ¿Te imaginas que en esta época, por la época del año que estamos, ya empiezan con los picos virales de otoño que van a ser esas rinitis, rinitis que pueden ser bronquitis, sarincitis, con toda la psicosis que hay, si vos prendes la tele en cualquier canal, lo único que se habla es de esto. Toda aquella persona que estornuda, tiene un poquito de dolor de garganta o fiebre, ya lo primero que piensa es que tiene coronavirus. Entonces, nada, nosotros acá lo que vemos son las anginas, las paringitis y las virosis, que son esperables en esta época del año. Pero nada más que eso, no con otros síntomas. No, no. Por ahora no hemos tenido nada más acá en el hospital. Estoy hablando puntualmente por el hospital. ¿Tuvieron una reunión días pasados con el municipio y con propietarios de clínicas privadas para articular una acción en conjunto? Sí, sí. Pero no solamente una. Nosotros tuvimos... Primero los convocamos a ellos aquí en el hospital, donde tuvimos una primera charla, un primer acercamiento. Después se hizo lo mismo, que nos convocaron desde el municipio. Y después también se han arrimado aquí al hospital y hemos definido una serie de normas a trabajar en conjunto. Karina, te agradecemos mucho la atención. Bueno, la idea era charlar de este equipamiento que ha llegado. Nos ampliamos un poquito sobre esta situación del coronavirus, pero rescatamos entonces la incorporación de este... ¿Cómo se llamaría el aparato que han alquilado, que tienen hoy? Es un equipo de ratos X portátil. Pero que, bueno, es una tecnología sumamente moderna con imágenes digitales en vivo sin la necesidad de hacer el revelado de la placa. Lo hace el mismo aparato, digamos, no hay que trasladarse a ningún lado para revelar la placa. No, 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 aparece en el mismo momento en la pantalla del equipo. En tiempo real, ahí vas viendo todo lo que hace falta, digamos. Exactamente. Perfecto. Exactamente. Karina, ha sido un gusto. Que tengas buen día. Gracias. Que ande muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Karina Coparoni, la directora del Hospital Zaporiti de Rivadavia, no hay ningún caso para la gente que nos pregunta, porque estamos hablando con la directora y nos llega mensaje. No hay un caso, no hay un caso. Bueno, en el Perrupato me informan que hay tres personas sospechosas. Hay que esperar los resultados del test y a partir de ahí saber si tienen o no coronavirus. En Rivadavia, hoy, no hay ningún caso sospechoso de coronavirus. Mensaje.